Hoy, pues Cataluña mira al futuro y tiene un proyecto de convivencia, de acuerdos, de intentar que haya puentes de entendimiento entre personas que piensan diferente, a diferencia de la enorme tensión que se vivió cuando el señor Puigdemont era presidente de la Generalitat. Por tanto, eso es lo esencial, que la Cataluña de hoy es una Cataluña que mira al futuro, una Cataluña que tiene un proyecto, una Cataluña que yo creo que está consiguiendo volver a ser lo que nunca debió dejar de ser, porque tuvo una década perdida, que es lo que supuso el proceso independentista, y ahora pues vuelve a ser locomotora no solo de España, sino también de la Unión Europea. Le preguntaba por Puigdemont, porque el hecho de que Puigdemont sea el candidato y haga campaña electoral de las autonómicas, ¿no sería un signo de eso que ustedes llaman la normalización de la política y de la vida en Cataluña? ¿Qué mejor ejemplo de normalización que el hecho de que Puigdemont se presente a las elecciones autonómicas? Bueno, yo creo que la normalización en Cataluña avanza cada día y avanza silenciosa. Y por supuesto que hace mucho más ruido cualquier declaración y hace mucho más ruido cualquier circunstancia que siempre va a ser más noticioso a que haya una normalidad como hay en la vida política. Mire, lo fundamental que ha sucedido en estos últimos años, desde que gobernamos desde el año 98, perdón, del año 2018, lo fundamental es que ahora todas las fuerzas políticas catalanas están haciendo política dentro de las instituciones, dentro de la ley y dentro de la Constitución. Desde el año 2018 se cumple la Constitución en Cataluña y se cumple la ley. Y eso es lo fundamental porque eso es un sistema democrático. Que todos los partidos, con independencia de, por supuesto, sus legítimas aspiraciones y sus legítimas ideas, hagan política dentro de la democracia y dentro de las instituciones. Y esto se ha conseguido con política. Con política. Si el señor Puigdemont se presenta en España antes, durante o después de la campaña electoral, hay que detenerle todavía porque no entra en vigor la ley de amnistía, ¿no? Bueno, esto corresponde a una decisión judicial. Él en este momento tiene una orden de detención nacional y tiene una euroorden internacional también para ser detenido, que son las euroórdenes y las órdenes que una vez que la ley de amnistía entre en vigor, pierden su vigencia. Hasta que no entre en vigor la ley de amnistía, por tanto, están vigentes. O sea, hasta que no se publique en el BOE la ley de amnistía. Eso es. Cuando se publique la amnistía en el BOE, en ese momento estas euroórdenes decaen y esta orden de detención, y hasta ese momento son los tribunales que tienen que tomar la decisión. En todo caso, son los tribunales. La ley de amnistía optó por un modelo que ha sido avalado por la Comisión de Venecia, por ejemplo, donde lo que se dice es que son los jueces los que tienen que adoptar las últimas decisiones, obviamente, como corresponde a un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho son leyes que se aprueban democráticamente por un Parlamento que eligen los ciudadanos y unas leyes que aplican los jueces de manera imparcial, de manera independiente y con rigor. La Comisión de Venecia, ya hablamos en la última entrevista, como sé que tiene prisa, no vamos a entrar en... Bueno, pero es que la Comisión de Venecia... Porque dice muchas cosas, la Comisión de Venecia. Dice muchas cosas, pero dice algunas fundamentales. Son fundamentales. Por eso la Comisión de Venecia... Todas son fundamentales. Bueno, yo creo que hay algunas más fundamentales que otras. Yo, hay quien se agarra a los clavos ardiendo. Bueno, pues fenomenal. Ahí están agarrados al clavo ardiendo. Pero mire, la Comisión de Venecia dice que ha analizado 54 países y que en todos ellos hay amnistías. En todos ellos. Que 12 de esos países no tienen previsión constitucional, como España. Y que han aprobado también amnistías. Países de nuestro entorno, como Alemania, como Dinamarca, como Bélgica... Dice que no es necesaria una reforma constitucional. Que no es necesario que haya una reforma en nuestra Constitución. Lo dice expresamente. Y dice, además, en la última reforma del informe, en la última enmienda, dice que una ley orgánica es una ley idónea para aprobar una ley de amnistía. Y dice dos cosas más. Que no afecta al principio de igualdad entre españoles, porque la ley de amnistía tiene un fin lícito, que es la reconciliación. Y dice que no afecta a la separación de poderes, porque la última palabra la tienen los jueces. Es decir, los tres argumentos fundamentales que utilizaba la derecha, de que hace falta reformar la Constitución, afecta a la separación de poderes, afecta a la igualdad entre españoles, los tres argumentos decaen por un organismo internacional e independiente, que no está en el fragor de la batalla política española, y que lo conforman 61 países, que han aprobado por unanimidad este informe. Un informe que pidió el Partido Popular, y que yo agradezco mucho que haya pedido este informe para enriquecer el debate sobre la ley de amnistía. Aquí dice la Comisión de Venecia que el legislativo no ha sido capaz de dar una explicación válida de por qué se ha cambiado el plazo. O sea, por qué ahora la amnistía empieza en noviembre del año 2011, y por qué se extiende hasta hoy. No termina de ver cuál es el vínculo entre noviembre del 2011, y el referéndum del 14, y el referéndum del 17. Pues mire, en el informe de la Comisión de Venecia, que yo no digo que sea un 5-0 en favor de las tesis del gobierno, digo que es un 5-1, y entonces este 1 dice que por qué no hay explicado en la exposición de motivos esto. Yo creo que está explicado suficientemente. Nosotros queremos que la ley de amnistía lo que haga es que cubra a todas las personas que participaron en el proceso independentista. A todas, sin excepción. A todas. Y por tanto, en un periodo, en un ámbito temporal, como es el caso de más de 12 años, pues se amplía dos meses para cubrir a todas esas personas, que es lo que deseamos hacer. Por tanto, claro, la ley de amnistía también dice otras cosas. Pero eso es lo que objeta la Comisión de Venecia. ¿Están ustedes ampliando para personas concretas que en ese mes de noviembre debieron de hacer algo? Para personas concretas no, todo lo contrario. Lo que estamos intentando es ampliar la ley de amnistía para que cubra a todas las personas que participaron en el proceso independentista. O sea, la ley no se mira y no pretende a una persona en concreta incluir, sino lo que hace es que intenta, y lo dice la exposición de motivos con toda claridad, por eso yo creo que esta enmienda que hace la Comisión de Venecia creo que está suficientemente contestada. La voluntad de la ley es cubrir a todos, sin excepción, los que participaron en el proceso independentista. Tanto a los independentistas que pudieron cometer delitos, como también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajaron y que cumplieron su misión para evitar que se quebrara la Constitución en aquellos días. ¿Hay alguno de los 54 países que hayan aprobado una amnistía con una de las dos cámaras parlamentarias en contra? Pues podríamos preguntar a la Comisión de Venecia si es así. En todo caso el procedimiento legislativo en España... No parece porque insiste mucho en lo de que las mayorías tienen que ser cualificadas y que tienen que representar el sentir mayoritario de la sociedad. Bueno, esta que es una cuestión que también plantea el informe, lo que hace el informe de la Comisión de Venecia es decir que efectivamente que sería deseable una mayoría más amplia, por supuesto que sería deseable una mayoría más amplia, pero también dice que esa mayoría cualificada que pide es que se apruebe por una ley orgánica. Es decir, no nos sirve una ley ordinaria, se aprueba con una ley orgánica, que precisa de una mayoría absoluta. ¿Sería deseable un consenso? Sería deseable el consenso, por supuesto. Y se conseguirá el consenso. Se conseguirá. Porque el Partido Popular acabará reconociendo que es una ley buena para nuestro país, buena para la convivencia en Cataluña y buena para la convivencia en España. Esto es un ejercicio de profecía, ministro. Bien, bueno, pues dentro de unos cuantos años vuelvo... Ninguno sabe lo que va a pasar mañana. Pero es que como nos conocemos, como sabemos la historia de cada uno... Mire, lo que el Partido Popular anuncia como catástrofes acaban convirtiéndose en grandes consensos. Se acordará usted del Partido Popular, por ejemplo, en el proceso de diálogo con ETA, pues que prácticamente España se rendía, etcétera, etcétera. Hoy es un gran consenso que aquello fue una gran victoria de la democracia. Se acordará el Partido Popular diciendo que el matrimonio de personas del mismo sexo era la ruptura de la familia, de la estructura social de nuestro país. Hoy es un gran consenso. Se acordará usted del Partido Popular diciendo que la interrupción voluntaria del embarazo, que eso era tanto como que España estuviera en estándares de otros países, fuera de un entorno democrático. Bien, hoy es un consenso y se reconoce que es un derecho. Es decir, ¿por qué el Partido Popular va a cambiar de práctica? Si es que siempre es lo mismo. Cualquier avance que se produce, siempre el Partido Popular acaba con el tiempo reconociéndolo. ¿Sabe cómo habría un consenso? Si el Partido Popular estuviera en el gobierno y estuviera impulsando esta ley. Porque el Partido Socialista sería más responsable de lo que es el PP. Y hoy el PP está haciendo una oposición que, por cierto, cuando se reúne a solas con unos periodistas en una comida, el señor Feijo dice lo contrario de lo que públicamente dice. Porque igual hay que creer más al señor Feijo que dice la verdad en la intimidad que el que habla y el que convoca manifestaciones por la tarde. Bueno, en la intimidad dijo que estaba en contra de la amnistía. Bueno, dijo que la había estudiado, dijo que la reconciliación era un fin legítimo, dijo que pensaba que no había terrorismo en el proceso independentista, dijo que los indultos le parecían correctos y que la amnistía la estudió 24 horas. Una pena, si lo hubiera estudiado un poco más, se hubiera dado cuenta. Como la Comisión de Venecia, que era constitucional. No voy a polemizar con usted, pero lo de que dijo que los indultos eran correctos tampoco me parece correcto. Lo que dijo es que los indultos tienen condiciones. Y que en el caso de Puigdemont es imposible que se dé ninguna de las condiciones, porque no ha sido condenado. Por tanto, ¿qué indulto se le va a dar si no ha sido juzgado? Bueno, pues claro, por supuesto. Pero los indultos, según la ley española, no tienen condiciones. Bueno, bueno. No la condición, no la condición. Si no, no salimos del debate. Pero es que le quiero preguntar por otras cuestiones, que sé que tiene prisa.